Nosotros presentamos un poco de lo nuevo, espero que les guste, son temas conocidos, son temas para que podamos compartirlos juntos, podamos cantarlos juntos, esa es la idea. Así que bueno, presentamos, dale, dale, si hay tiempo, si pueden, dale. Barriosichas de Boca, Juan, Iván. 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 El amor que sigo en corazón Los que le decían Nunca estoy a tener amigas Y Pablo, Pedro, de revelación Porque es difícil que el amor Es lo mejor posible Y siempre es todo aquí Mi amor que asistió Sé, querido, claro, yo te No creo que lo aguante Y siempre es un objetivo En el corazón De que quiero un corazón Pero van a lastimar Por eso y tu amor Y siempre es difícil, adiós Corazón es un dolor Y me ha perdido tu lugar Y hay un mar en el amor Para el que quiero un corazón Y siempre es un amor Y siempre es difícil, adiós Y siempre es un amor Y siempre es un amor Y siempre es un amor Y de que quiero un corazón Y siempre es difícil, adiós 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 ¡No! Dígame el recuerdo que me dijo, dígame el destino y el sol, dígame el cielo, dígame el nuevo que su casa es tu. Dígame el día de ser el pie, dígame el deseo de estar con él. Dígame el deseo de estar con él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!